Bueno mis chicas y vamos a empezar Y pues aquí me estoy agarrando el pelo Ya lo traigo planchado Y me estorbo en la cara Vamos a empezar Voy a estar utilizando este Primer para párpados Que es la de Love Stay Que es de la marca Essence Vamos a expresirlo bien sobre todo el párpado Para así facilitar Pues La fácil aplicación De las sombras y todo eso Voy a estar sellando este producto Con mis polvos de arroz de la marca Palladio Y los utilizo En el tono traslúcido Voy a estar utilizando Esta hermosa paleta de la marca Italia Que me estoy animando a usarla La verdad es que no soy muy buena Bueno, más a mí no me gustan mucho los colores Están llamativos y coloridos Pero la compré porque quiero empezar a utilizar Este tipo de colores Voy a estar poniendo en Todo lo que viene siendo el pliegue Del párpado Un tono anaranjadito Que es un tono bastante cálido No es muy encendido ese tono Como pudieron ver Voy a estarlo difuminando con mi brocha Número 17 de la marca GIK Y ahora voy a estar agarrando Dos tonos de cafés Para empezar a profundizar El pliegue de mi párpado Y pues De ahí es decisión Recuerden de cada una Que tan intensa Quieras esa sombra Yo la quiero intensa Pero no tanto Porque Este Pues no Como que me gusta café Esa zona Bueno, con el tono Que voy a poner Enseguida de este Como que se me hace Que es lo ideal Voy a estarlo difuminando bien Voy a estar agarrando Este Ese lápiz Delineador De la marca Bisú Que es un tinta light En el número 08 Y es un verde esmeralda Bien bonito Muchachas Nada más que si hay que Trabajarlo Un poco rápido Porque si se seca Bastante rápido Entonces hay que Ponerlo Y difuminarlo de volada Si no Se te seca en el párpado Vamos a estar ahí difuminando Tampoco nos vamos a esmerar Así como que Tantísimo en difuminación Pero si que no se note Tanto el pliegue Y vamos a estar Este Ahí pues aplicando Y aplicando Hasta que tu sientas Que ya Está A tu agrado Como puedes ver Pues si se lleva Su ratito De difuminación Y voy a estar Utilizando ese tono verde De la misma paleta De la marca Italia Voy a estarlo aplicando En todo el tono Que ya tenía yo Que es el En todo lo que puse De lápiz Esto es para sellar Y eso Aunque estos lápices La verdad es que No se corren casi Voy a estar utilizando Otra brochita Para difuminar Ahora si vamos a poner Un poquito más esmero En difuminar Entre tono café Y el tono verde Para que se vea Pues más armonioso Ahí El asunto Y no se vea Tan Los cortes De las sombras Tan marcados Voy a estar ahí Poniendo también En esa En ese párpado Y pues aquí Si hay que Armarnos de paciencia Muchachas Ya saben que Es un poco tardado Voy a estar Haciendo un delineado Bastante Bastante largo Chicas Y bastante intenso Como pueden ver ahí Ya aquí Ya es También decisión De cada una Si quieres o no Poner delineado Pero a mi Si me gustan Los ojos así Como bien delineados Aquí ya me puse Pestañas postizas Y ahora voy a Poner Este corrector Ya saben Muchachas Como le hago yo Que primero tapo Todas mis imperfecciones Y ya después Me pongo La base En esta ocasión Estoy utilizando Otra vez El corrector De la marca Dara En el número 04 Como les digo Ese no me aporta Este Más que Solo tapa Mis imperfecciones Entonces Este Pues este voy a estar Utilizando En todas las áreas Que yo necesite Ahora si Muchachas Vámonos Con la base Y estoy utilizando La 220 De Covergirl Es en el tono Soft Honey La Ready Set Gorgeous Y Voy a estar Aquí difuminando Con mi esponja De Real Technique Y aquí también Es decisión De cada una Este Si lo haces Con la brocha O con la esponja La esponja Te da menos cobertura Si tú quieres Una cobertura Más completa Pues yo te recomiendo Que utilices Brocha Voy a estar Utilizando Este Que es una Base Pero es Me queda un poco Clara Entonces la voy a estar Utilizando Para dar Puntos de luz A mi rostro En las zonas Que quiero dar Luz Que comúnmente Damos luz Vamos a estar Difuminando Perfectamente Bien Todo esto Ya sé Muchachas Que ahí de repente Parezco fantasma Pero no se asusten No ando así Por la vida Y tampoco se me ve Tan clara la base Ya les he dicho Que esta base En lo particular Se me ve muy clara En cámara Pero Persona no Voy a estar Utilizando otra vez Mis polvos De arroz Y ahora sí A empanizarnos Vamos a empanizarnos Chicas Bien la carita Para sellar Todos los productos En crema Que aplicamos Vamos a estar Difuminando Perfectamente bien Todo esto Voy a estar Utilizando Mi paleta De contour FX Y voy a estar Mezclando Los dos tonos Que es para Contorno Y para bronceador Voy a estarlos Mezclando Agarro muy poquito El que es más Oscuro Y este El que es para Broncear De ese Me concentro En agarrar Un poquito más Vamos a estar Bronceando Perfectamente bien Voy a estar Utilizando Este tono Que es el De rubor Que es el 0606 Mauve De la marca Italia Y como pueden ver Pues no me da Mucho color Pero eso es lo que Quiero porque traigo Los ojos bastante Cargados Y ahí voy a parecer Payasito Voy a estar Utilizando Este que es Un Pues yo lo utilizo De iluminador Pero en realidad Es un bronzer Voy a estar Aplicando el mismo Tono que aplique Arriba Que es el Tintaline Número 08 Y voy a estar Aplicando el tono Café Debajo En la línea De agua Inferior Y voy a estar Utilizando Este labial Que es el Número 27 De la marca Milani Y pues a dar luz Muchachas En el hueso De la ceja Y por último Pues ya El fijador Y así queda El maquillaje Terminado Les dejo una fotito Espero les guste Les dejo Gracias por ver el video.